5 películas argentinas sobre robos en un minuto 100 años de perdón es una coproducción con España donde Rodrigo de la Serna, Joaquín Furrier y Luciano Cáceres forman parte de un grupo de delincuentes que entran a un banco para robar algo más que dinero El robo del siglo recrea uno de los robos a bancos mejores pensados de la historia delictiva de Argentina Guillermo Franchella y Diego Peretti se ponen en la piel de los jefes de la banda Vino para robar Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli son dos ladrones profesionales que tienen que trabajar juntos en contra de su voluntad para llevar adelante un robo más complejo de lo que parece 9 reinas Ricardo Darín y Gastón Paul son dos estafadores que se ven envueltos en un asunto que los puede hacer millonarios Tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar Al final del túnel Leonardo Sbaraglia y Pablo Echari, dos vecinos casi sin querer Uno tiene un buen plan para robar un banco, el otro un buen plan para robar al ladrón